Buenos días gente de youtube, el día de hoy les traigo la reseña de la película Bienvenidos a la IEA, también conocida como Project Almanac en inglés, la cual es hasta ahora la mejor película del tipo metraje encontrado o como se conoce en inglés, Found Footage. La historia trata sobre viajes en el tiempo, más precisamente sobre un grupo de amigos que descubren en el sótano del protagonista llamado David Ruskin, una máquina del tiempo incompleta por lo que ellos deciden terminarla y usarla para diferentes propósitos, lo que me gustó de esta película fue los viajes en el tiempo que para el tipo de película que es, están muy bien hechos tanto por el acabado en los efectos especiales como en la actuación, lo que me enganchó con más fuerza a la película. También me gustó el uso que se le dio al estilo de metraje encontrado que a diferencia de otras películas de ese tipo que tienden a mover mucho la cámara por lo que no se ve nada de lo que pasa en pantalla. En este caso de Bienvenidos a la IEA tenemos a una cámara que por la mayor parte de la película no se mueve mucho por lo que se llega a apreciar bastante los detalles y sobre todo la mayor parte de lo que está pasando en la pantalla. Lo que no me gustó de esta película fue su trama ya que terminó siendo bastante predecible la verdad y por esa razón es que no me dio grandes sorpresas y eso de verdad que deja bastante que desear. Tampoco me gustó que hubiera ciertos puntos en la película que la verdad es que no tenía ningún sentido por lo que estos te dejaban confundido y molesto como ya verán. Por estas razones yo le pongo de nota a esta película un tres y medio de cinco estrellas por lo entretenida que es a pesar de que a ratos la película no tenga sentido. Yo se la recomiendo a las personas que les guste la ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Ah y también las películas estilo metraje encontrado ya que por ese lado también es buena. Y gente de youtube ¿cuál es su película de viajes en el tiempo favorita y cuál es la que menos les haya gustado de todas? Me comentan ahí en los comentarios. No paga la redundancia ¿no? Por último denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más contenido como este. Hasta luego. Adiós.